Muy buenas a todos chicos, que tal es si... No, no, no No se presenta Muy buenas a todos chicos, ahora si que tal estéis Estamos en un nuevo video, pero bueno Lo he dicho, antes que nada no olvidéis de dejar Muchos likes, suscribiros hasta mi canal Como el de Evelyn, porque esta vez Es Es cierto, es como Mañana es un gran día O puede ser un día desastroso Porque, Evelyn, ¿qué va a pasar? Porque estamos Hace mucho que tenemos la idea de tener Otro hurón en casa Claro, porque, puedo decirlo Porque chicos, nos Dimos cuenta, estuvimos cada vez Informando más, informándonos más Sobre hurones y todo eso Que está bueno, está muy bueno Que el hurón tenga compañía de Otro hurón, que tener otra compañía De mascotas, como puede ser Pusheen Está bien, pero que está Bueno, que el hurón es Juguetón, y que está bueno que se tenga Otro hurón, ahora sí, perdona por molestarte Claro, que puedas jugar con alguien De su especie Y los humanos, si bien nosotros Encima pasamos mucho tiempo con ellas Jugamos mucho No es lo mismo O sea, no puedes jugar con nosotros De la misma manera que jugaría con otro hurón Entonces, hace bastante que tenemos Ganas de tener otro hurón Pero ahora nos lo estamos tomando Muy serio Hay ciertas cosas en la casa Que no nos permiten tener muchos hurones Entre ellas pueden enseñarlo El piso de madera Porque la cuestión es que Umi Hace caca y la caca arruina el piso de madera Y ustedes dirán ¿Por qué no pones papel en los costados? Y lo aparta Porque lo que hace Lo que hacen los hurones Es hacer caca en las esquinitas ¿Y saben lo que hace Umi cuando hay papel en la esquina? Lo mueve y hace caca en el piso O sea, tiene un problema con eso Entonces Umi no puede entrar a las habitaciones Por mucho tiempo, obviamente Siempre tiene que estar regulada Cuando hay otras habitaciones Que tienen piso de madera Para que no acacquen el piso de madera Son muchas cosas que hay que tener en cuenta Tener hurones es una responsabilidad muy grande Porque no es como tener un perro o un gato El gato no hace nada Duerme y juega Y después con el hurón hay que tener 48.000 ojos Son animales mucho más delicados Mucho más complicados Que llevan muchísimos cuidados Pero como por así decirlo No nos queda tampoco tanto tiempo En esta casa Ya nos estamos aventurando No chicos, no nos vamos a ir tranquila Tranquilos Me refiero a que se acaba el alquiler Y queremos intentar Y no vamos a renovar Claro, queremos intentar Migrar una casa Donde no tenga pisos de madera Para poder tener más animales Y donde capaz Podamos tener un patio Privado A poder ser Aunque no sea muy grande Porque Estaría bueno Si yo que sé Si yo quiero sacar al hurón Que pueda estar en el piso Pero en una situación En que nosotros podamos modificar Yo puedo por ejemplo Poner vallas O poner cosito de madera Para que no se escape Y que ya pueda estar Por así decirlo Por la naturaleza También Muy importante Que creo que es un mensaje Que tenemos que dar Que es lo que vamos a intentar nosotros Y es que Aunque no lo creáis Hay hurones Que se adoptan Nosotros vamos a intentar adoptar Un hurón ¿Vale? Hay Los animales exóticos También se adoptan Evelina Entonces Explícalo bien La cuestión es que Los hurones también se adoptan Antes de adoptar Un hurón O no Hay que saber Si uno puede tener al hurón Si sabe todo lo que hay que saber De un hurón Uno nunca va a saber Todo lo que Lo que tiene que saber Siempre lo va aprendiendo En la marcha Nosotros seguimos aprendiendo Cosas con Umi Por ejemplo Mal Pero Como la alimentación La alimentación Por ejemplo Ahora le estamos cambiando La alimentación Por algo que sea más saludable Para ella Y cosas así Pero son cosas que uno va aprendiendo ¿No? Claro Porque puedes explicar un poco Lo de la alimentación Vale chicos Es Lo voy a explicar En varios minutos En varios minutos En varios segundos En un par de segunditos Rápidamente El hurón En realidad es carnívoro Come carne ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estos hurones Están por así decir Los amaestrados Desde un principio Porque de chicos Desde cachorro Será una especie de pienso Como se le da al gato Como se le da al perro Pero lo mejor Para ellos Según nos hemos estado informando Nos ha dicho otra gente Que tiene hurones Es intentar darle algo de carne ¿Qué pasa? Que al menos muchos hurones Al principio rechazan la carne Hace que se acostumbra A que son muy exquisitos Como yo Claro Y hay que hacer un proceso Re tedioso De engañarlo Para que no se den cuenta Que en realidad Se lleva carne Y que está comiendo pollo Que es lo que realmente Le va bien Porque es un animal carnívoro Y bueno Es un lío chicos Le estamos cambiando la dieta Pero como que A ver Que el pienso No está mal Puede estar bueno Pero que si se le puede dar carne Es muchísimo mejor En realidad Es mucho mejor Darle el alimento natural Entonces nosotros Estamos queriendo hacer eso Pero eso es lo que Fueron cosas que vamos a aprender Hashtag huronlovers Soy amante de los hurones La cuestión es que Nosotros Para saber si podemos Tener otro hurón o no Tenemos que considerar Un factor muy importante Y es que nosotros No sabemos si vamos a estar Viviendo en Argentina Acá unos años Ahora si creemos Que vamos a vivir Pero en unos años No sabemos Si vamos a estar acá Entonces la cuestión es El hurón Explica que era La razón Que era una de las razones Prácticamente fundamentales Por lo que no tenemos otro Claro Nosotros trajimos a Umi Y después nos enteramos Que los hurones No viajan en camino En los dos aviones Y ahí es cuando dijimos Estamos al horno Porque nosotros Si queremos irnos A vivir definitivamente A España Tenemos que someter Al hurón A un viaje muy largo Y realmente Lo que no sabemos Es si el hurón Puede tolerar ese viaje Entonces Menos Queremos adoptar A dos hurones Y no saber Que hacer con ellos Entonces Lo que vamos a hacer Es mañana Claro Porque chicos Es decir Una mascota Siempre lo hemos dicho No es una mascota Es un compañero Por así decirlo Que también tiene Sus necesidades Y no queremos Que le pase mal Y que no es como tipo Ah ahora me voy a Me voy a España Lo abandono O me voy a España Se lo dejo a otro Porque una cosa Es que se lo dejemos Por ejemplo A su hermana Un par de meses Y tenemos que ir a hacer algo Y otra cosa Es que le digamos De repente No mira Te lo vas a quedar Toda la vida No pues para eso No haberlo No haberlo adoptado Si no lo hayas adoptado Claro Si no te puedes hacer cargo De un animal Para que lo tengas Creo que es muy importante Que entendáis Sobre todo O que se entienda Que un animal Vive muchos años Y que tienes que pensar Que capaz Como estás hoy No es como vas a estar Dentro de 5 años Claro Y nosotros no queremos Ahora no tenemos Intención De mudarnos A España Pero queremos saber Si llegado al caso En unos años Por alguna razón De la vida Tenemos que irnos A vivir allá Permanentemente O por lo que le quede De vida a los hurones Si nos los podemos llevar Pues si no No vamos a adoptar Entonces mañana Vamos a tener una charla seria Con el veterinario Porque Umi se tiene que ir a vacunar Y en base a eso Vamos a ver si podemos adoptar Umi mañana no lo va a pasar No Umi mañana La va a pasar un poco Además chicos A Umi No le La tienen que operar La han dicho No sé La vacunar Ah vale Porque digo que ha pasado Dice que me vacuné Y me salió operar Chicos Te juro Que no me contaste Me he quedado con la cara De que mierda Le ha pasado De repente Me juro que dije eso Pero en realidad No me enteré Es que chicos La tienen que operar Y yo como Vale De que Que tiene Porque Le tienen que vacunar La vacuna que tiene cada año Es decir Los urones Igual que todo animal Es un control Y vacunas Claro Pero lo dicho No tiene nada O sea quédense tranquilos Lo dicho Mañana vamos a ir a Que estaba diciendo Que mañana vamos a ir a Eso chicos Que mañana vamos a ir Me acabas de perder Porque claro Es que me ha dejado En choque Es como Que mañana vamos a ir a eso Y que a ver Que los urones Si pueden viajar Vale Es decir Pueden viajar Pero no pueden viajar En cabina Que implica No pueden viajar En cabina Que lo meten Con las maletas Y eso Puede ser Como mucho estrés Y le tenemos que preguntar Una serie de cosas Que es como Que pasa Si tengo que meter Al urón ahí ¿Se va a estresar ¿Se va a estresar mucho? ¿No se va a estresar? Tenemos que ver Básicamente Que tan conveniente Es o no Para el urón Y en base a eso Ver También valorar Nosotros Que es lo que creemos Porque nosotros Creemos que vamos A estar viviendo acá Pero esto De las vueltas de la vida No es lo mismo Estar casado Con un argentino Con él Y decir No Si algún día Nos vamos a vivir a España Es medio poco probable Pero estoy casado Con un español Entonces Es mitad Mitá probable Entonces Es mitad probable Noventa por ciento No No lo sabemos realmente Pero Queremos Como tenerlo todo cubierto Y ahí ver Si tenemos Un otro urón Si en caso De decidir tenerlo Vamos a ver Si podemos adoptar Un uróncito O uróncita Pero bueno Lo que queremos Me río con lo de milanesa Porque yo quería Tener otra hembra Para ponerla en milanesa Pero en realidad Lo que venga O sea Del sexo que venga Va a ser súper bien Hay que decidir Lo voy a brosar mucho ¿Cómo? Muchísimo ¿Cómo vas a hacer? Es que me encanta Dilo, dilo Bueno chicos ¿Y cómo te quedas? Y me quedan exaltos Chicos Pero hay que decir una cosa Mañana lo que le vamos a preguntar Mayormente A la veterinaria Es Si Si podemos Viajar con ellos Es decir Si se puede viajar con ellos Y ponerle Que en el año que viene Decimos Nos vamos Y nos lo podemos llevar Es como bueno Lo tenemos Es decir Claro ¿Qué tan fácil es o no? Eso es lo que queremos ver Viajar con ellos Y en base a eso Nos hacemos un plan A ver si podemos tener o no Otro hurón Que hay que decir Que los hurones La gran mayoría Vienen de Estados Unidos Pero claro Vienen cuando son bebés De Estados Unidos Es como Es como Acostumbrado a una casa Claro Más que nada Porque no se sabe A ver Que los hurones Que se crían aquí Tienen hijos aquí Vienen aquí Hay ciertos hurones Que también vienen Van como Vienen todas Muy bienvenidos a Estados Unidos Si Es como Y claro Es como Es complicado Porque El hecho de volar Es complicado Con los animales Con Pusheen Por ejemplo Estamos haciendo un montón De trámites O de los papeles Que tenemos que hacer Para viajar con Pusheen Pero bueno Mañana es un gran día Capaz mañana Decimos que Pero eso sí Muy importante No viajaríamos Con los hurones A ningún lado Más Salvo que fuese Algo Que fuese Una decisión definitiva Claro No es que ahora Ay bueno Nos vamos a España Por un mes Nos llevamos al hurón No Ni ahí Porque los hurones Se estresan Todos los animales Se estresan En estas situaciones Todos Pero Un hurón más Porque no puede viajar Al lado tuyo Porque son animales Muy Son como muy No sé Al menos yo Los veo muy débiles Y muy Como que se dice Que se ponen nerviosos Por todos Claro Sobre todo Y yo creo que Esto pasa Antes de acabar Y el video Tengo que decirlo Y es que Para mi mi teoría Es que creo No lo sé Capaz Estoy flasheando Como que los tienen que sedar Y pasar por un proceso De sedación Capaz No sabemos Que tan traumático Para un hurón Más que nada Porque un hurón Tiene que comer Cada poco tiempo Eso implica Cada poco tiempo Eso implica Como puede reaccionar Su cuerpo Claro Eso implica Que está En una jaula pequeña Y yo creo Que todos esos factores El veterinario Te diría Que es mejor sedarlo Eh Estoy yo ahora flasheando No lo sé Claro Pero el problema Es que nosotros No queremos Hacer que el animal Pase por eso O sea Siempre tienen que pensar En un animal Como un miembro De su familia Yo no le diría A mi mamá Bueno viaja conmigo Y la verdad Es que si no te buscan Los aviones Te voy a dormir Durante todo el viaje Porque vos viajas igual No lo haría Entonces Estamos viendo Y vamos a ver que hacer Pero Quiero tener otro huroncito En casa Quiero llenar la casa De animales Y hay muchas más Ah si Sobre todo animales Perdón Si sobre todo animales Pero bueno chicos Mañana seguramente Nos enteréis por redes sociales O hagamos un vídeo No lo sé Seguramente por redes sociales Así que encontréis Nuestros twitter aquí abajo Y nada Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyaros Con muchos likes Que os suscribáis Tanto a mi canal Como al de Beli Alá Eso soy yo Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Chau